No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste. España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir. Que una conjura golpista de los señores Puchmón, Junqueras y de la señora Corrabel para destruir lo que han construido 500 años de historia y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista.